Inicio Huawei Aplicación Inicio Huawei El teléfono está funcionando en esta Chrome WhatsApp Teléfono Contacto Mensaje Play Store Activaste el TalkBack por error y ahora no sabes cómo desactivarlo En este video vamos a ver cómo resolver este problema Yo lo haré en un Huawei P8 Lite con Android 6.0 Ahora la solución es la siguiente Haremos un Zoom pero de manera inversa Así como lo estoy haciendo Entonces una vez que nos salga estas opciones Seleccionamos en Widgets Si no les abre Presionenlo varias veces Hasta que salga esta opción Ahora seleccionamos en Accesos Directos Hasta que les salga esta ventana Seleccionamos en Accesibilidad Y se nos agregará el acceso directo en la pantalla principal Ahora nos salimos de aquí Presionando el botón de Home Inicio Huawei Inicio Huawei Entramos al acceso directo que acabamos de crear Presionando muchas veces hasta lograr acceder a ella Y finalmente en la primera opción nos aparecerá el TalkBack Lo seleccionamos hasta acceder a ella Y por último La desactivamos Presionen muchas veces hasta que les salga esta opción Damos en Aceptar Y listo El TalkBack ya estará completamente desactivado de nuestro teléfono Si así lo desean pueden quitar el Widgets de su pantalla principal Hice este video en un Huawei P8 Lite Con Android 6.0 Pueden intentarlo en otros teléfonos y otras versiones de Android Espero que este video les ayude mucho Este método es 100% de mi autoría No se lo copia a nadie Ya saben si les gustó este video No olviden dejar su like Suscribirte Me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!